Hola, mis queridos virginianos, aquí está Sofía, a ver las predicciones para el mes de mayo, que corresponde a cinco semanas, cuatro y media, que lo vamos a reducir directamente a cinco, para poder leer cada una de esas semanas. Bien. La semana número uno estará regida por la fragilidad. Esta carta os estaría indicando que tendréis que tener muchísimo cuidado con todo lo que tenga que ver en terreno legal. Firma de documentos, no sería bueno hacer compras mayores de dinero que no pudieran desenvolver o a muy largo plazo. Por eso esa semana sería más que nada estaros tranquilos. La segunda semana los regirá la estrella en una posición invertida, que también es una muy buena carta, con lo cual será una atracción absoluta a todo lo positivo que los rodé. Así que sería una semana para aprovecharla al máximo. La tercera semana será la semana regida por el sol. Venimos bárbaro, venimos, más allá de que estén en posiciones invertidas, venimos desde el sol, perdón, desde la estrella hacia el sol, con lo cual hacen una unión entre dos semanas prácticamente perfecta. Por supuesto que con algunos detalles. Esta carta estaría anunciando que debería proteger más que nada y sobre todo la parte visual. Aquellos que tengáis algún problemilla a nivel visual, sería bueno consultar con un médico como siempre. Semana número cuatro. La luna salió derecha por suerte, con lo cual estaréis muy románticos. Se sentiréis con ganas de estar en pareja, de emociones. Es una carta muy pasional, muy buena para los que ya tengan una relación estable y para aquellos que decidan comenzar una relación nueva. La última carta que los rige será el loco en su posición derecha también, con lo cual esta posición de esta carta es muy buena, muy positiva como para enfrentar cualquier tipo de problema. La última carta que los rige será el loco en su posición derecha.